No, no digas no Quizás los mayas ya sabían más que vos No, no dejes no Tal vez los autos ya no lancen más esmol Solo estamos Si nos cuidamos damos vuelta el reloj No, no digan no Quizás la NASA reconozca que hay un Dios Ya está amaneciendo El código secreto se va a revelar Solo hay un planeta El aire ya no es puro ni aguantará No, no digas no Quizás los mayas ya sabían más que vos No, no dejes no Tal vez los autos ya no lancen más esmol No, no digan no Quizás la NASA reconozca que hay un Dios Ya está amaneciendo El código secreto se va a revelar Y si el apocalipsis Cuando veas la copa en el aire ya está O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Ya está amaneciendo, el código secreto se va a revelar En el sol no hay un planeta, el aire ya no es puro ni aguantará En el sol no hay un planeta, el aire ya no es puro ni aguantará